Reunión con el alcalde José Miguel Huixca. Esta reunión que mantuvimos con el alcalde de acá, estamos manteniendo con todos los alcaldes a nivel de toda la provincia de la SUAE, porque recordemos que los alcaldes, aparte de ser los burgomaestres en su jurisdicción, son también consejeros provinciales, y mucho depende de ellos de la aprobación de reformas a las ordenanzas, derogación, etc. Y ahora nosotros nos hemos reunido para justamente presentarle la reforma a la ordenanza del sistema de gestión vial de la provincia de la SUAE. La ordenanza en la que se establece también el tema de la tasa solidaria, que ha sido un tema que el prefecto de la provincia de la SUAE ha planteado que le va a derogar, a dejar sin efecto la ordenanza, y eso significaría también dejarle sin recursos a las juntas parroquiales de la provincia de la SUAE. La oferta del prefecto es de no quitar el presupuesto, sino de buscar otras formas de financiamiento, como el ahorro. Bueno, nosotros creemos que la intención puede ser buena del señor prefecto, no decimos que no, sin embargo, quienes conocemos la provincia, quienes conocemos las 61 juntas parroquiales, los 15 municipios, sabemos la necesidad del recurso económico, y quienes conocemos, hemos estado también como consejeros provinciales, y en un momento incluso como prefecto encargado, conocemos la realidad económica de la prefectura de la SUAE. Y no hay recurso, por más que se ahorre de hacer un festival, por más que se ahorre de sacar una cantidad de empleados, así sacar a todos los empleados el presupuesto de la prefectura, no alcanza para mantener todo el kilometraje que tiene la provincia de la SUAE. Y son más de 3.500 kilómetros de vías secundarias, aparte de las vías que les corresponden en asfalto. Es decir, no justifica el tratar de eliminar la tasa y sacar recursos que le corresponden para hacer asfalto, para hacer producción a nivel de la provincia. No creemos que esa es la solución. Solo si el prefecto lograra conseguir recursos de fuera del país, recursos por gestión internacional, por cooperación internacional, podríamos decir nosotros que justifica. Sin embargo, nosotros siempre hemos sostenido que se ha generado una cultura tributaria a nivel de la provincia de la SUAE con esto de la tasa solidaria y que son más de 4 millones y medio de dólares al año que logramos recaudar de este monto y se distribuyen a las juntas parroquiales. Con la cantidad de recursos que tienen, con el poco recurso, con el poco financiamiento que tiene la prefectura, no puede decirse no necesito esos 4 millones y medio de dólares. Si el prefecto se ahorra de otro lado, que bueno, más bien que empiece con esos recursos a cumplir las obligaciones que le corresponde a él en materia vial y en materia de producción y en otros temas que le corresponden a la prefectura. ¿A través del ahorro no es posible compensar los recursos que genera la tasa solidaria? Bueno, no podríamos nosotros decir que hay una mayor cantidad de ahorros porque conocemos, yo fui presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto y conocemos cuánto se invierte en cada uno de los temas. O decir que se ahorra movilizándose en bicicleta, por ejemplo, ahí no hay ningún ahorro. Entonces, este tipo de ahorros, como le suelen llamar comúnmente un ahorro de cocinera, no justifica el querer botar a la basura 4 millones y medio de dólares. Si hay ahorro, si hay ahorro de un millón, de dos millones, de tres millones, de cuatro millones, ¡qué buena cosa! Súmele esos ahorros para atender la vialidad. En el caso del Cantón Girón, de la periferia del Cantón, que el municipio no le alcance el presupuesto, las juntas parroquiales no les alcanza. Entonces, la prefectura debería de esos ahorros invertir más en las comunidades periféricas de las cabeceras cantonales, como Girón, Santa Isabel, Gualaseo, Cixi y otros cantones que necesitan mucho más de la inversión desde la prefectura. Los ciudadanos reclaman por algunos cobros excesivos de la tasa solidaria. Nosotros planteamos en la reforma puntos que tienen que ver, reformas de fondo y reformas superficiales, digamos de forma, ¿no? Hay cuatro cosas que son, cuatro puntos que se reformarían en el tema de la ordenanza que va a surtir un efecto en beneficio de la ciudadanía. Uno de los temas es que las juntas parroquiales hoy en día aportamos el 30% en la contraparte a lo que se recibe. Lo que ahí planteamos es que no sea el 30%, sino que las juntas parroquiales coloquemos el 10% y el tema que usted me hace la consulta fundamentalmente, en el tema de la fórmula, en el cálculo del pago de la tasa solidaria. Si usted tiene un vehículo que tiene un costo de 10 salarios básicos unificados, usted termina pagando 12, 13 dólares. Pero si su vehículo ya sube del 10 a 20 salarios, el monto va a ser mayor. Quizás le toque pagar 15, 20 o 25 dólares. De ahí se disparaba la ordenanza a los vehículos que costaban igual a 20 salarios o igual a 100 salarios. Hoy se modifica esa fórmula y se divide, ¿no es cierto?, en los vehículos que tienen el costo de 10 salarios, de 20 salarios, de 30 salarios, de 40 salarios. Creemos nosotros que va a haber una baja sustancial ahí de aproximadamente un 30, 35 y hasta un 40% entre los ciudadanos que obviamente tienen un carro nuevo, con esfuerzo lo han conseguido. Ahí va a haber un cambio. Otro cambio que damos en la ordenanza es también el tema de los recursos en gasto administrativo. La prefectura hoy en día, de todo lo que recauda, se queda con el 10% para el gasto administrativo. Y nosotros planteamos que no debería ser el 10%, sino el 5%. Otro de los temas, y de fondo, es que los recursos no solamente sirvan para alastrar las vías, nos sirvan también para hacer bordillos, cunetas revestidas, que nos permitan también hacer bacho asfáltico. Es decir, cambiar la matriz vial poco a poco y eso va a ser una gran ayuda para la prefectura. Por eso no le vemos el sentido de que quiera eliminar esta ordenanza. ¿La decisión final la tomará la Cámara Provincial? Sí, efectivamente nosotros hemos conversado con los siete presidentes que representan a las juntas parroquiales como consejeros y los siete presidentes obviamente están apoyando porque son gente que recibe también los recursos. Nos hemos reunido con varios alcaldes a nivel de la provincia de la SUA y lo que nos han manifestado justamente es esto, de que obviamente ellos están cercanos a la comunidad, de que ellos están cercanos a la necesidad y que efectivamente van a apoyar que se conserve esta ordenanza. Nos hemos reunido ya en Sevilla, nos hemos reunido en Chordelé, hoy estamos reunidos acá en Girón, lo vamos a hacer también en Pucará a las 2 de la tarde, mañana Cixi, Gualaseo. Es decir, todos los alcaldes están conscientes de que esto debe continuar y que sus recursos deben seguir fluyendo de manera efectiva a las juntas parroquiales para el beneficio de la ruralidad. ¿Cuándo se tomará una decisión final? Bueno, estamos en espera, nosotros hemos presentado ya a la prefectura de la SUA y la reforma, el modelo de reforma y ahora estamos en espera y estamos pidiendo también a los alcaldes que nos ayuden ahí, pidiendo que se haga una asamblea extraordinaria para que se pueda discutir el tema de la reforma y se haga efectivo de manera inmediata porque en este año hay como 7 millones de dólares que aún no se entregan a las juntas parroquiales y lo que necesitamos de este rato es dinero para poder mejorar las vías que después de este invierno están totalmente destrozadas. www.agiras.net.es El portal de Girón